hola qué tal en este vídeo vamos a crear nuestro formulario para agregar datos desde una vista creada por nosotros y ya no estar utilizando nuestro gestor de base de datos muy bien entonces para ello nos vamos a dirigir a la función create que se encuentra dentro de nuestro controlador movie controller y aquí vamos a retornar una nueva vista esta vista se va a llamar bueno está dentro de la carpeta movies punto create y pues no va a recibir nada y simplemente es lo que vamos a retornar ahora cuando este estamos indicando que necesitamos este archivo entonces debemos crearlo aquí dentro de esta carpeta movies si nosotros lanzamos la ruta así como está que lo que va a suceder entonces si le ponemos aquí este la opción de crear esta nos va a indicar que no encuentra movies punto create o sea no la está encontrando porque porque nos falta un archivo blade punto php también algo importante cuando les aparezca un error de estos de este tipo en laravel pues simplemente hay que ver qué error es el que nos está mostrando acá cuáles son las posibles soluciones que nos da y después identificar dónde se encuentra ese error lo pueden identificar porque aparecen aquí unas unas filas sombreadas y ahí incluso les dice dónde está dicho error por ejemplo aquí me está diciendo que es en return view movies create o sea que me está faltando el archivo blade punto php del archivo este perdón de la ruta create que se encuentra en movies sale y algo importante sumamente importante no traduzcan los errores no traduzcan la página porque les va a cambiar completamente el contexto muy bien entonces vamos a realizar este esa modificación y consiste en crear un archivo que se llama create entonces aquí le damos clic derecho a la carpeta de movies y luego new file ponemos create punto blade punto php excelente ahora qué es lo que vamos a hacer aquí en este formulario pues obviamente vamos a poner un este algo que nos indique que estamos agregando un nuevo registro y luego vamos a poner un formulario para el formulario lo creamos con la etiqueta form vamos a definir el método el método va a ser de tipo post porque es de tipo post porque en la documentación hablamos acerca de de los tipos de este de verbos que es que nos proporciona un controlador entonces nos vamos aquí al controlador en la parte de los básicos controllers y vamos a encontrar los verbos http vale esos verbos http nos sirven para controlar todas las funciones de nuestro crudo y aquí los tenemos por ejemplo para retornar todos los datos que tenemos en la base de datos algo que ya hicimos utilizamos el verbo get eso lo podemos verificar a través de una herramienta que se llama postman y este el archivo que corresponde es un archivo llamado index y esta es la ruta por eso es que estamos creando rutas similares a estas y por ejemplo ahorita estamos con el formulario vamos a utilizar este la función create y para guardar esos datos necesitamos la función post o sea que aquí vamos a tener que hacer uso de la función post para guardarlos vale o sea necesitamos también hacer uso de la función store muy bien entonces comenzamos y aquí en acción tenemos que indicarle que vamos a ir a una ruta esa ruta esa ruta tenemos que especificarla de acuerdo a lo que nosotros agregamos en el archivo web punto php aquí tenemos la ruta la ruta se llama movies entonces la ruta que yo voy a colocar aquí se llama movies punto y después tengo que indicarle como se llama la función a la que voy a llevar todos esos datos que voy a recoger mediante el formulario que es la función store entonces hacia acá es en donde van a navegar esos datos entonces coloco aquí movis punto recuerden para guardar los datos de un formulario o sea una vez que los recogemos vamos a utilizar la función store para almacenarlos ya dentro de nuestra base de datos ahora Laravel contiene ya una técnica un método para proteger la información que vamos a agregar y es el arroba csrf que es una protección para evitar ataques maliciosos o sea de manipulación de datos o de falsificación muy bien entonces en este momento vamos a empezar a crear cada uno de los campos y por ejemplo en mi caso yo siempre lo hago con dips para ir manejando la parte ahora sí de del espaciado las clases y todo ello entonces dentro del div voy a agregar un label que me permitirá escribir una etiqueta que representa el campo que va a tener enfrente o abajo después tengo que guiarme aquí de mi lista de campos pero esto no me es suficiente tengo que hacerlo desde la migración la migración me dice qué tipo de campo es y cómo se llama vamos a tomar estos dos parámetros el primer campo que voy a utilizar es el de name el id ese no lo vamos a colocar ni el timestamp porque se generan automáticamente entonces agrego el name debe tener una extensión de 100 caracteres y entonces me voy aquí al archivo create.blade.php y si verificamos requiere un string entonces voy a crear aquí en mi archivo create.blade.php un input escribimos input después una t y ya me despliega toda la estructura de la etiqueta que necesito que es un campo de tipo text ahora pongo el nombre aquí en name todos estos campos o todas estas etiquetas van a tener o inputs mejor dicho un name este name tiene que corresponder a cada uno de los que tenemos aquí por ejemplo en este momento coincidió con que el nombre que yo voy a agregar de la película coincide exactamente con el name de acá pero aunque coincida tenemos que agregar el mismo o sea el mismo que tenemos aquí ¿sale? no vayan a modificar nada ahí no lo pongan con otro tipo de letra y aquí voy a agregar una restricción o sea que ese campo tiene que ser requerido para que no me deje pasar al registro si es que no lo he llenado muy bien después de que le indico que sea requerido le voy a especificar la cantidad de caracteres con max length tengo que verificar cuántos son los caracteres máximos que va a permitir en este caso son 100 entonces regreso acá y coloco 100 obviamente a estos inputs todavía se les puede agregar más características yo lo voy a dejar hasta aquí si este voy a pausar el vídeo para agregar todos los demás y que no se haga muy extenso este bueno todo lo que vamos a hacer y pues ustedes ya solo verifiquen que coincida con los caracteres muy bien en este momento he creado ya el formulario este está protegido con una bueno con una protección valga sea la redundancia que no se evitará la falsificación de datos después tenemos el campo que va a recibir el nombre de la película es de tipo text con un máximo de 100 caracteres después el campo de sinopsis que es un tipo textarea o sea nos va a mostrar un campo más grande aquí podemos definir también la cantidad de filas vamos a dejarla 5 para que no se vea muy alta la sinopsis es un tipo de campo no requerido en este caso puede ir vacío entonces por eso lo dejamos de esa manera no le pusimos en required después tenemos este el campo para el director en este caso es un tipo text que también va a tener un nombre vean esta es la particularidad de los formularios cada input o textarea o elemento que ustedes tengan donde van a almacenar el dato o lo van a solicitar debe tener un nombre ese nombre tiene que coincidir con el que ustedes tienen aquí uno por cada campo el siguiente es este bueno estamos hablando de director un máximo de 100 caracteres y verificamos acá tenemos un máximo de 100 caracteres siguiente el siguiente campo habla acerca de este del género el género contiene este 30 caracteres y ya he hecho un un select en el que podremos seleccionar alguna de estas opciones y que la almacene dentro de la base de datos después tenemos otro campo llamado duración que este va a ser requerido va a tener un máximo de 30 caracteres y se va a especificar ahí la duración obviamente después esto puede sufrir modificaciones no hay problema en este momento pues vamos a mostrar algo rápido después tenemos el campo para la disponibilidad y aquí solamente puede mostrar un disponible o no disponible y el dato que se va a guardar dentro de la base de datos será un 1 o un 0 al ser de tipo booleano y este también es requerido ahora agregamos al final un botón principal llamado guardar va a tener el texto guardar y ese botón nos enviará a la función store dentro de nuestra ruta guardamos los cambios estamos en la función create y entonces abrimos el navegador respectivo en este momento pues no nos mostró el formulario si lo hacemos en este momento ya está aquí bien este ahora voy a agregar una película por ejemplo esto todavía no va a tener funcionalidad sino que lo primero este por ejemplo to story 4 por aquí está está un poco lento también mi internet y bueno creo que no tenemos una sinopsis nos pasamos a lo que tenemos aquí ok ok este aquí está es este toy story 4 esa es la película y la colocamos aquí después el siguiente dato es este bueno la sinopsis vamos a colocar una sinopsis acá luego el director quién es el director de dicha película no nos dice por aquí este obviamente también la podemos encontrar afuera para verificar quién es el director cuáles son esos datos que nos están faltando una hora con 40 minutos esto ya lo vamos a copiar y es de es infantil comedia entonces ponemos la duración acá en género ponemos infantil por aquí está infantil disponibilidad vamos a ponerla como disponible y en director verifiquemos si por aquí viene aquí está josh cool bien copiamos el dato lo colocamos en el formulario y en este momento ya tenemos todos los datos cuando le demos en guardar nos va a marcar un error más bien no nos marcó un error simplemente mostró este el redireccionamiento al a la página principal pero este no nos ha guardado dicho registro bien el proceso que tenemos que seguir lo vamos a realizar en el siguiente vídeo